El Osuno Bote Club suma una nueva victoria en casa tras vencer al Marchena Balompié por dos goles a uno durante el encuentro disputado el pasado fin de semana en el Raúl Carrosa. Victoria con la que el bote continúa ocupando la tercera posición en la clasificación general y aspirando a puestos de ascenso. El próximo encuentro lo disputará frente a la barrera club de fútbol. Por lo que respecta a los juveniles, estos lograban también vencer a su rival, la Unión Deportiva Morón, y con un marcador final de 2-0, con lo que el conjunto juvenil por fin se aleja de los puestos de descenso. La próxima cita será con el Club Deportivo Utrera B. Los veteranos también vencían al Panadería Arroyo con un resultado de 1-0. Por último, los cadetes, que mantienen el liderato en su categoría, ganaban por 4-3 al FC Club de Fútbol A. Los infantiles, que también siguen encabezando su clasificación, ganaban con un abultado resultado de 7-0 al Marchena Balompié. Los alevines también vencían por 4-5 al Alcosa Polideportivo. Los cadetes se las verán el próximo fin de semana fuera de casa y frente a la estepa industrial. El conjunto infantil hará lo propio contra el Club Deportivo Pablo VI B, mientras que los alevines recibirán al Círculo Don Bosco B.